Empecemos por el principio, Leo, empecemos a hablar de las alineaciones, porque a mí me sorprendieron ciertas cosas de la alineación, de Heredia en particular, me sorprendió que se escogiera a González, me sorprendió también que se eligiera a Torres y a Bernie Burke, que yo vacilé de hecho en el episodio pasado que no esperaba que Álvarez no jugara y sin embargo no lo eligieron de inicio, y obviamente la inclusión de Francisco Rodríguez, que eso sí la esperaba. Pero entonces, ese tipo de decisiones, ¿cómo siente usted que hayan afectado el partido en términos generales? ¿Y siente usted que la liga debió de haber hecho algo como responder tácticamente a esos cambios o el planteamiento desde un punto de vista de arranques, lo consideró satisfactorio, digámosle? En cuanto a Herediano, siento que la decisión de incluir jugadores rápidos por las bandas se debió a que Giacone quería generar un equipo un poco más vertiginoso, por decirlo de alguna forma, que pudiera salir muy rápido y que fuera desequilibrante por esas bandas precisamente. Y eso lo digo porque Freddy Álvarez, perdón Álvarez, su inclusión al menos siempre estaba justificada en cuanto a tener un jugador dentro del once que le permitiera tener un poquito más de control, de dominio, como de llevar los tiempos, si se puede decir de alguna manera, y no volverse loco al ataque, sino tener un poco de pausa y un poco de control, un poco más de posesión. Y este partido Giacone me parece que no lo diseñó pensando en algo similar a eso, sino más bien lo diseñó pensando en rompimientos muy rápidos, en tratar de generar desequilibrio por esas dos bandas y en presionar muchísimo por todos los sectores de la cancha. El jugador en particular que siento que sigue destacando y ya destacó el partido anterior es Brian Rubio. Siento que está por todos lados de la cancha, es en mi criterio la figura de esta segunda fase del torneo. Y se gana un jugador importantísimo Giacone para la manera en que él quiere jugar. Entonces, de inicio tal vez sorprendió la inclusión, pero creo que incluso aquí ya habíamos hablado sobre que tal vez lo mejor que podía poner Herediano dentro de su once era con Burke y no con Freddy Álvarez. Ya Burke venía evidenciando que iba en su vida, en su rendimiento hacia el final del torneo y luego inesperadamente lo volvieron a poner como suplente. Esto en cuanto a Herediano. Además, bueno, me queda el tema de González también, el lateral izquierdo, que creo que lo hizo muy bien. Yo sinceramente esperaba que fuera a tener más problemas, pero además el contexto de partido donde la liga estaba siendo anulada, o al menos por ejemplo que el Asiter estaba bastante anulado, permitió que tal vez no sufriera tanto. Porque si bien él juega por izquierda, uno podría pensar que el Asiter pudo haber sido acomodado por la otra banda para hacer un duelo ahí uno contra uno frente a González. Pero no fue así, el Asiter se quedó por su banda y tampoco Guevara pesó demasiado como para hacerle frente a él. Luego el movimiento de Ariel Soto hacia el centro de la defensa fue otro punto alto creo en Herediano. Ganó muchas bolas por alto, estuvo atento a las coberturas y salvo uno que otro error por ahí, muy esporádico. Yo creo que hizo un muy buen partido de Ariel Soto y es probable que lo mantengan para la vuelta. Usted menciona que Diego González tuvo un partido bastante sólido, me parece que tiene usted muchísima razón en eso. El mismo Giacone en la conferencia de prensa lo alabó puntualmente, porque además dijo que es un jugador que tiene que estar a tono, aun cuando no ha estado jugando y que eso es algo que no solo es difícil, sino que demuestra un poco como el compromiso que ha tenido con el equipo durante su ausencia en la titular. Y me parece que fue un partido muy sólido, pero también sigo pensando que es una oportunidad desaprovechada de la liga. Yo creo que Diego González contra Guevara, que no encara tanto como lo hacía antes, me parece que poco a poco se ha convertido en un jugador en el corte de lo que usted hablaba ahora de Freddy Álvarez, un jugador que más bien apoya en el medio campo para tratar de manejar los tiempos antes de ser un jugador desequilibrante, con la bola en los pies. O digamos, tal vez sí, pero su desequilibrio viene más de pases, de asistencia, si no necesariamente de dribbling. Entonces, se le hizo muy fácil, siento yo, a González ganar en físico, no generar ningún tipo de peligro por la banda izquierda, justamente porque la liga no se siente o no explota la línea de fondo en esa área. Y me parece que ahí es donde tal vez la liga, incluso, no tiene que ser que pasaran a Lassiter, pero sí creo que hay tal vez cualquier cosa. O sea, hubiera preferido un jugador como Barlon y decirle que jugara pegado a la banda, que lo tratara de sacar de posición, en general que tratara de explotar las deficiencias, en especial porque ese es el punto bajo, en el sentido de que tuvo que rearmar el equipo y la parte en la que no tiene a su jugador número uno es a través de la banda izquierda, tanto Ariel Soto en la central como Diego González en la banda izquierda. Y no siento que la liga haya hecho lo suficiente como para tratar de atacarlo. Otro cambio que hubo en la liga, o no es un cambio, sino que a mí me sorprendió un poco ver que Kenner no fue incluido en la titular en su regreso. Ahora, Figueroa tuvo un muy buen partido en el cierre contra San Carlos y ha cumplido bien en la ausencia de Kenner Gutiérrez, entonces no sé si usted está de acuerdo con eso, porque a final de cuentas creo que es bastante entendible darle seguimiento a una pareja que está funcionando en la central de la liga. Sí, creo que es eso. Como ya había jugado en la serie anterior y lo habían hecho bastante bien, creo que no tenía sentido cambiar esa pareja de centrales, sino más bien darle continuidad. Para comentar un poco el tema del posicionamiento inicial de la liga, pues es el mismo que ha venido utilizando, el 4-4-2 que siempre hemos hablado, o al menos a partir de la mitad del campeonato más o menos. Pero creo que hay un punto muy interesante que uno puede sacar a partir de este juego. Karevik es alguien que se enfoca en resaltar las fortalezas de su equipo y que más allá del rival que tenga, siempre trata de priorizar nosotros sabemos a qué jugamos y vamos a ir a imponer nuestras condiciones. Ese es el eslogan de Karevik, de lo que parte. Le preguntan qué va a hacer de cara a la vuelta. No, no, retomar lo que venimos haciendo, hacer las cosas mejores, ganar los duelos. O sea, él ve, él tiene montada ya una estructura y ha entrenado el equipo muy bien para ejecutar eso de manera muy constante. Por el contrario, y en contraste, Giacone más bien es un técnico que se adapta al rival y que estudia muchísimo el rival y trata de anular sus fortalezas. Entonces ahí creo que hay un duelo bastante bonito entre un técnico que es potencio lo mío, creo que, o sea, no estoy diciendo que se olvida del rival, pero sí que su prioridad es potenciar lo mío y otro técnico que se enfoca en ver cuáles son las debilidades del rival y explotarlas. Sí, completamente de acuerdo. Me parece que además en este partido se le prestó muchísimo a Giacone a establecer lo que a él le gusta establecer, en el sentido de que el partido se condiciona muy, muy temprano. Los dos goles caen en 30 minutos, el primero cae a los 13 minutos de iniciado. En general, siento que Francisco Rodríguez en el primer tiempo se vio bastante bien. Más allá de los goles, siento que logró encontrar bastantes espacios donde encontrarse con la bola y darle movimiento sin que necesariamente el resto del primer tiempo, más allá de los goles, haya sido sumamente peligroso para la liga. Siento yo que en general el partido estaba bastante nivelado, siempre pensando en que Heredia estaba teniendo un poquito más de protagonismo y creo que Rodríguez encontró muchísimo espacio detrás de la línea de mixtos, entre comillas. Detrás de Cubero y de López encontró espacio como para agarrar esas bolas y empezar a moverse. Este primer tiempo se mancha más, o sea, a ver, si los dos goles hubieran caído en el segundo tiempo, creo que uno podría hablar más de que hay un tema de merecimiento de Heredia. En este primer tiempo, en realidad, los goles caen por errores puntuales de Pineda. Los dos, los dos, donde Francisco Rodríguez aprovecha los errores y que yo he hablado antes del partido y que lo he dicho ya desde hace como tres o cuatro semanas que Heredia es oportunista y aquí es donde se ve. Yo creo que incluso cuando estuvo jugando mejor no aprovechó, pero cuando estuvo más nivelado, las dos opciones más claras que tuvo en el partido las logró castigar. Sí, yo estoy de acuerdo con su análisis. El primer tiempo, mi percepción fue que era de un 0-0. No siento que ningún equipo haya hecho méritos para tener algo diferente o merecer algo diferente un empate. Creo que había la Liga, como era visitante, se podría hablar hasta de que en cierta forma estaba controlando el partido porque no era que lo estaban desbordando ni que lo tenían, que estaba sacando balones, reventando por todo lado, sino más bien era una especie de ida y vuelta, tal vez un poquito trabada en media cancha, pero donde ambos estaban teniendo sus llegadas. Sin embargo, creo que el primer gol ya es un golpe, pero el segundo es el que realmente golpea a la Liga y el que ya lo deja al borde a la Liga porque no le da margen de maniobra para poderse ir con convicción a buscar un gol más porque está en un estado de shock donde tal vez asimilando el golpe aún no quiere aún irse hacia adelante por el peligro de que le hagan un tercero y ahí sí dejen ya la serie totalmente liquidada. Entonces, a partir del segundo gol, creo que ya el análisis es muy distinto. Heredia es superior, sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo que sí mereció otro gol incluso, pero es un poco extraño porque cuando termina el primer tiempo, yo digo, es un partido de empate, pero luego juegan el segundo tiempo y ya con el antecedente de ese golpe que había recibido la Liga, tal vez trata de reaccionar un poquito a la Liga, pero después Heredia totalmente. Se sobrepone a esos tal vez cinco minutos y ya es totalmente superior en el resto del partido. Bernie Burke destaca muchísimo por sus llegadas, sobre todo ante Meneses, que le hacían un par de bicicletas a un lado, mucho desequilibrio, mucho vértigo de parte de Heredia y creo que eso le dio muy buenos resultados. Además, siento que fue muy clave que en el medio del campo, la Liga siempre juega con un mixto y un jugador más posicional de tipo contención como Cubero. Mientras que Heredia, se podría decir que a pesar de que Asofeifa es un poco más de hacer trazos largos y de venirse atrás, ayudar y salir y organizar, también es un jugador que corta bastante juego y que es posicional, no es de irse mucho adelante. Así que creo que en esto sacó ventaja Heredia porque está jugando con dos jugadores más intensos y más esforzados, de mayor sacrificio, mientras Cubero estaba desbordado porque no tenía demasiada ayuda de Alex López. Alex López, además, creo que se perdió un poquito porque no tiene esas características, bueno, un poquito no, se perdió bastante porque no tiene esas características de sacrificio, de ir y correr en la jugada hasta el último instante, sino más bien creo que hasta incluso expuso al equipo en algunas bolas que le quedaron de rebote y que siempre trataba como de buscar para dónde voltearse o buscar un compañero en vez de sacar esos balones y creo que eso es un error que comete bastante Alex por sus características cuando juega en esta posición. Entonces ahí me parece que fue una de las claves del partido en el centro de campo. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que yo noté es que yo siento que Heredia llegó con una intensidad diferente, que era algo que además yo no me esperaba. Yo esperaba que alguien como Granados y como Asofeifa tuvieran las piernas cansadas y sin embargo en realidad los vi correr montones, Granados además de que corre horrible se nota bastante. Entonces uno lo ve corriendo y uno dice, ah, ok, ese ladrillo es Granados tratando de alcanzar una bola. Y lo vi correr mucho, lo vi como no frenar y me parece que ahí es donde la parte emocional de Heredia pudo establecer un poquito el camino del juego en ese segundo tiempo además, donde la liga ya tenía como un tema psicológico. Yo no sé qué les habrán dicho en el medio tiempo, pero me parece que fue muy en línea de, o sea, juguemos seguros, no compliquemos más de la cuenta, el 2-0 lo podemos reponer, pero más que eso no, sin dejar el ataque, o sea, se supone que no dejando el ataque de lado. Pero lo que sí me pareció es que la liga no supo cómo atacar a Heredia. Durante todo el partido siento que eso le costó muchísimo y en el primer tiempo uno lo puede justificar un poco en el cómo anular los, cómo se anularon los dos equipos. Creo que en el segundo tiempo fue más claro que Heredia estaba esperando cómo ganar una bola perdida y atacar con rapidez. Siento que por eso Ernie Burke se vio bien, a pesar de que creo que le hicieron más bulla de la cuenta, pero sí hizo bien en sacar un par de jugadas. El casi gol de Asofeifa es una jugada muy buena de Ernie Burke por la derecha. Pero al final de cuentas siento yo que la liga como que dio libertades atrás en su defensa, como que de repente vio una liga frágil, que es algo que ha costado muchísimo ver y que yo justo en el episodio pasado dije, el bloque ofensivo de la liga no es fácil de quebrar. Y aquí más bien sentí que varias veces estuvo cerca de ser quebrado. Sí, precisamente creo que hay un factor que también evidencia como cierta desesperación o cierta, tal vez no desesperación, pero sí como cierto caos o cierto desorden en el momento. Primero, de parte de los jugadores, creo que tanto McDonald como Junior Díaz se veían más nerviosos de la cuenta. Yo diría que estaban bastante cerca a la expulsión. De hecho eso fue muy bien leído por parte de Carevic, el cambio de Junior Díaz, porque creo que estaba jugando ahí al filo. Y el otro asunto que, al menos a mí, me llama la atención y me deja algunas dudas, es el hecho de que hayan hecho el cambio de Guevara por Moya, movieran a Moya al lado de McDonald y abrieran Obreña, que es algo que a lo largo de todo el campeonato, si acaso lo vimos como dos veces en esa transición cuando la liga estaba jugando 4-1, 4-1 y se estaba moviendo al 4-4-2. Pero aparte, en todos los juegos de la buena racha que tuvo la liga, desde la mitad del torneo hasta el Sierra, nunca vimos ese movimiento de abrir a Obreña. Y sin embargo, en un partido donde la liga tiene que reaccionar ante algo que no fue normal para ellos en este torneo, lo cual es ir perdiendo 2-0 y estar en la necesidad de anotar, busca una solución que no ha ensayado y le da malos resultados, en mi opinión. Porque Obreña, si uno lo ve incluso en el primer tiempo, es el jugador que se ve que está en forma, que hace las cosas bien, que juega a otro ritmo. Y cuando hacen el movimiento de abrirlo por la derecha, creo que se pierde totalmente. No vuelve a tener relevancia, no vuelve a meterse en la misma onda del resto, perdón, el mismo nivel de intensidad del resto de jugadores y queda un poco apartado. Y eso fue vital porque Moya ya no se involucró tanto con el juego, McDonald también quedó un poco aislado y ninguno de esos dos tiene la característica de Obreña para bajar y empezar a generar o para correr a un espacio y que le tiren una bola larga. Su jugador es más de estar ahí en el centro, Moya más de pivotear, ganar centros y Moya más de lucha, más de buscar un rebote, cosas de ese tipo. Y con todo eso, creo que la jugada clave que se da en el segundo tiempo es la que McDonald malogra frente a Esteban Alvarado. Eso creo que puede definir la serie. Sí, sí, eso es lo que le voy a decir, que de hecho, si Mack mete esa, probablemente... Sería favorito de la Liga. Exactamente, la Liga estaría en una buena posición para tratar de ganar la serie y por ende el campeonato. Entonces, sí, a mí de hecho me parece que eso que usted menciona, el hecho de decidir mover a Moya al centro y abrir a Obreña, me habla también de la desconfianza que hay en Barlon. Ah, sí, por supuesto. Porque Barlon yo creo que justamente era el jugador al que yo dije, ok, está González, si no vamos a cambiar a Lassiter, que me parece que igual deberían, porque Lassiter lo que ha hecho en este torneo ha sido hacer goles. Y en realidad, jugar desde la derecha y cortar hacia adentro me parece que tendría incluso sentido. O sea, si lo que usted quiere es generarle opciones de tiro, eso es algo que tendría sentido. En una lógica muy simple, yo entiendo, pero que probablemente hubiera tenido más sentido tratar de explotar las debilidades de Herediano por ahí. Y que no se le haya hecho, creo que me habla mucho de que Carevic o que Barlon de Keira no está al nivel al que necesita estar para disfrutar esta final. Sí, eso creo que… Lo cual es problemático. Sí, pero eso es una deficiencia que se viene viviendo en la Liga desde hace algunas fechas y que tal vez, como le digo, como la Liga no vivió una situación como esta, donde necesitaba con urgencia hacer goles, no se evidenció con tanta fuerza esa situación. Pero una vez que la Liga tiene que recurrir a opciones ofensivas en el banco y ve que no son tantas, porque es molla o molla. Y si no va a hacer movimientos dentro del campo, pero Barlon no ha dado la talla. Y aparte de eso, la duda siempre fue, ¿qué va a pasar con la Liga cuando Lassiter no esté rindiendo? Porque Guevara, siempre hemos hablado acá, de que está teniendo más influencia en el aparato defensivo de la Liga, obviamente siempre teniendo su tendencia hacia adentro, juntarse con Alex López y demás, pero estaba siendo más importante a la defensiva que a la ofensiva. Y Lassiter era quien tenía todo el peso de ir hasta la línea de fondo por su banda y tratar de centrar o tratar de rematar o tratar de generar opciones, porque creo que eso es lo que es Lassiter, un generador de vocaciones ofensivas. Y una vez que Lassiter queda aislado del juego, la Liga pierde eso y no tiene alternativas, no tiene demasiadas alternativas. Entonces, por eso le veo sentido a Ludureña, además de que lo hizo ahí en una fecha o dos, pero al mismo tiempo es un recurso que creo que la Liga lo tenía como el último recurso, como si nada me funciona y todo, entonces hacemos esto. Pero la Liga siempre se casa con una estructura, con una forma de juego y hace eso y trata de imponer eso. Y cuando eso no le sale, o mejor dicho, creo que no ha estado en una situación de presión donde eso no le salga, donde el plan A no le salga, porque lo normal durante todo el torneo ha sido que normalmente logre imponer sus condiciones. Sí, de acuerdo. Yo quiero hablar sobre eso un poquito y creo que ese plan A se notó lo casados que estaban con eso y cuando eso no funcionó se quedaron como sin ideas. A mí me parece que las cosas más, digamos, como flagrantes, o sea, como algo que me quedó clarísimo y que yo dije, no puedo creer que no lo haya visto antes, es que la Liga en ofensiva no pesó. Se dedicó a tirar centros, se dedicó a saltarse la media cancha, Alex López perdido, Cubero no aportó en ofensiva, que igual no era algo que yo esperaba, pero tampoco Guevara, tampoco Lásiter, lo cual yo creo que es bastante problemático, que ya van dos partidos seguidos, me parece que contra San Carlos tampoco pesó. En un partido en el que además se tuvo fluidez ofensiva. Sí, pero hay una diferencia, porque contra San Carlos encontró espacios, pero anduvo poco fino. En este partido fue anulado. Sí, completamente. O sea, de todo no encontró espacios. Exactamente. Entonces, eso es preocupante, porque digamos, mucho de la Liga, mucho desequilibrio que lograba generar la Liga viene también de esos movimientos rápidos que hacía Lásiter y los que hacía Ureña. A mí de hecho me parece que la elección de mover afuera a Ureña es justamente también incluso casarse con la idea del 4-4-2. Este es un partido donde yo creo que incluso haber dejado Ureña en el centro y jugar con tres delanteros probablemente le hubiera generado un pequeño desbalance a Heredia en términos de tener un 3-2 que hubiera tenido que casar con alguno de los laterales en el área. No sé si es ideal, pero digo yo, al final de cuentas no se intentó nada nuevo, no se intentó nada diferente. Y la opción que se tuvo fue, ok, dejemos Ureña por la banda porque no tenemos nadie más que sustituya a la banda, pero tenemos que tener una banda derecha. Necesitamos a alguien en esa posición. No lo sé yo, la verdad es que no lo sé. No sé si hubiera sido mejor tener a Ureña tratando de agarrar la bola con Mack y con Moya en frente de él por el centro antes que por la banda. Igual tenemos la ventaja de estar pensando en este partido a posteriori, entonces eso nos permite muchísimo como decir, ay, tal vez pudo haber hecho esto porque ya vimos que no funcionó. Exacto, pero digamos, a lo largo del torneo nunca se ensayó, por ejemplo, jugar con dos delanteros fijos y Ureña detrás de las dos puntas y tal vez sin Alex López, que hubiera sido algo nuevo. Entonces una solución a problemas que no hayan enfrentado durante todo el campeonato pero que se pudo haber ensayado para estar preparado. Y sin embargo, creo que no. Y creo que de cara a la vuelta la liga va a insistir en lo mismo. O sea, va a ir a tratar de hacer lo que le ha dado resultado a lo largo de todo el torneo, que es jugar su 4-4-2, salir a buscar ataques muy rápidos, sobre todo por el lado del Asiter y apostar a que se tenga un buen día con lo que le ha salido. Porque es cierto que se le dificultaron las cosas pero también se dieron factores para que ese partido se pusiera cuesta arriba que no son normales en lo que ha hecho la liga en el torneo. Y puntualmente los dos errores de Pineda. Que por cierto, de eso quería hablar porque durante la previa de este torneo yo he hablado bastante mal de Pineda en términos de que no me convencía, de que pensaba que no estaba preparado, de que eso nos iba a costar el campeonato. Pero también en un momento donde siento que se le ha tirado muy duro a Pineda, yo creo que ha estado por encima de las expectativas y que esto es un accidente. No siento que se le deba juzgar por este partido. Si bien es una situación muy complicada y deja al equipo muy comprometido, no creo que sea esto como un condicionante o que deba ser un condicionante para el resto de su carrera, sino que ha demostrado a lo largo de todo el torneo que lo normal para él es no equivocarse. Y creo que estos errores le pasan a todos los porteros. Y sin embargo, él tuvo la mala suerte que se le tocara ayer. Pero estoy convencido de que en el largo plazo no puede ser un jugador que vaya a dar estos errores con normalidad, sino más bien lo contrario.